Entonces la primera parte que quiero cubrir es cómo abrir la tapa. Para abrir la tapa de la freidora simplemente te aseguras primero de que la cruceta se encuentre totalmente abierta girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez ya no gire más, sabemos que está totalmente hacia arriba, no está ejerciendo presión sobre la tapa y por lo tanto ya podemos abrir todo el ensamblaje. Entonces para abrir la tapa simplemente colocamos presión sobre el brazo y levantamos la chapa de la tapa. Esto nos permite abrir la tapa de la freidora. Ahora, para cerrarla simplemente ejercemos presión sobre el brazo y empujamos hasta que escuchemos ese clunk. Ya en este momento la tapa se encuentra cerrada y aquí ahora lo que hacemos es ejercemos presión sobre la olla girando totalmente la cruceta hasta que no dé más. En este caso se darán cuenta de que la bola roja de la cruceta no está alineada con la bola roja de la chapa, por lo tanto vamos a tener que ejecutar un proceso de realignamiento que voy a cubrir en unos cuantos minutos más tarde. ¡Gracias!